la reciente implementación de la 5.2 ahora tenemos algunos nuevos logros de las leyendas locales o las leyendas de mundos como les quieran decir en natron se han añadido unos seis las cuales son cuatro desafíos de obelisco y dos de mundo y aquí vamos a hacer uno que se llama la apoyo de potato ok para esto vamos a tener en cuenta y explicar en cómo funciona el jefe no te one shotea pero tiene una mecánica que es invocar un aliado que será útil una vez que lo hayamos curado ahora bien nosotros podemos curarlo de forma periódicamente de tardada de 0 a 15 segundos no se activará un bujo que lo necesitaremos para el tercer logro el primer logro sería sólo matarlo y las recomendaciones de equipo como acá si necesitaremos healing sería en especial furina o cookie yo veo que son las mejores opciones ya que la curación proviene del elemental y no de la ulti en el caso de que no poseas la furina está bárbara ya que eso es su curación proviene del elemental está yao yao diona y cualquier cosa que el problema de que la curación provenga de la ulti es que al momento de invocar al a la entidad puedes que no tenga la ulti activa y y no puedas hacer el logro y si mi primer logro es sólo derrotarlo para el siguiente logro necesitaremos hacer que las entidades recuperen el 100% de su vida en todas las veces que aparezca ahora mismo me acabo de dar cuenta que la curación a través del pacto vital de lo que podría ser chlorine de arlequino también suma a la entidad eso también significa que neulet sería la mejor opción y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.